Hola, soy Sebastián Paredes, soy coordinador de proyectos en innovación y esta es la tercera clase sobre IoT. Esta vez vamos a ver cómo nuestro dispositivo de IoT puede enviar sus datos a una base de datos para poder almacenarlas y también después trabajar con ellas. Si es que no conocen el término base de datos, puede que lo hayan escuchado alguna vez, pero de todas maneras vamos a ver qué es. ¿Qué es una base de datos? Una definición formal dice que es un conjunto de datos relacionados que está estructurado y almacenado para su uso posterior. Yo pongo como ejemplo una imagen como de una planilla. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta definición, una planilla como esta cumple con una definición de base de datos porque son datos que están ordenados y que están estructurados. Sin embargo, la base de datos de las que nosotros queremos hablar y con las que vamos a trabajar hoy día tienen otro nombre y se refieren a las bases de datos relacionales. Una base de datos relacional es una que se basa en un modelo relacional en la que los datos se acceden mediante relaciones previamente establecidas bajo una lógica de conjuntos. Que este sería un ejemplo de verdad de una base de datos relacional. ¿Qué es la que vamos a tratar? Usualmente en el ámbito de la computación cuando escuchan sobre una base de datos se refieren a estas, a una base de datos relacional en la que la información tiene distintos índices, distintas maneras de accesar lo que hace estructuras mucho más complejas. Este sería un ejemplo de una visualización de una base de datos. Ahora, ¿en qué nos compete esto? Pasa que una implementación de un sistema de IoT implica que un dispositivo IoT que va a estar recopilando información y que la va a enviar, típicamente, como una estructura típica, es que va a acceder a una red inalámbrica, luego se va a comunicar con un servidor que va a administrar las comunicaciones de entrada y salida con una base de datos. Nosotros no podemos como tirar información al azar y solo esperar a que llegue a algún lugar en particular. Nosotros necesitamos que esta sea una comunicación ordenada. Entonces, hay distintos pasos a seguir para poder hacer que la información que sale de nuestro dispositivo IoT o nuestro, porque puede ser más de uno, llegue a almacenarse y que pueda ser información realmente útil. Ah, algo que se me olvidó mencionar recién es que prácticamente todas las bases de datos relacionales ocupan SQL, que significa SQL estructura de, o sea, lenguaje estructurado de peticiones. Usualmente en las bases de datos se habla de peticiones cada vez que uno realiza una instrucción para poder manipular o ver estas bases de datos. Entonces, llegamos a lo que es MySQL. MySQL es un sistema de gestión de datos que funciona con estas instrucciones de SQL. Es uno de los sistemas más populares en el mundo y se ocupa mucho en aplicaciones web. Y es compatible con múltiples lenguajes de programación y distintos entornos gráficos. MySQL en sí no es un programa, es un sistema. Y existen programas que trabajan con él, con ese sistema, bajo sus propias instrucciones. Entonces, como que uno podría, de hecho, trabajar a través de la consola. Así como una pantalla negra llena de código y uno podría sencillamente manejar a través de solo instrucciones una plataforma de, un sistema de SQL. Sin embargo, existen muchas plataformas que hacen que se pueda manejar sin necesidad de usar código. Vamos a ocupar también, hoy, y necesito que conozcan, que es lo que es PHP. PHP es un lenguaje de código abierto que está adecuado para el desarrollo web. Su desarrollo está centrado en la ejecución de scripts desde un servidor web para generar HTML que se muestra a un cliente. ¿Qué significa eso último que dije? Un servidor web, típicamente, es un servidor, o sea, un computador que está en una ubicación y que tiene una dirección dentro de una red, al que uno accede. Y un servidor web lo que hace es gestionar las comunicaciones. Por ejemplo, que obtiene información para ingresar a un servidor o que puede obtener información de un servidor para mostrársela a un cliente que va a ser otro usuario bajo otro equipo que se va a conectar. ¿Por qué menciono PHP? Porque vamos a usar una herramienta que se llama PHP My Admin, que es una herramienta escrita en PHP que permite administrar MySQL a través de un navegador web. Y nos permite crear, editar y administrar bases de datos a través de una interfaz, pero también permite ejecutarse en sentencias SQL. Un ejemplo de un servidor web sería el ejemplo que usamos el otro día con nuestro NodeMCU. Déjenme abrirlo. No, este no. Déjenme buscarlo un poquito más. ¡Gracias! Este de acá. En este caso, nosotros lo que hicimos fue convertir a nuestro NodeMCU en un servidor web. Porque lo que hacíamos al final era acceder desde la red local, usando como cliente un computador, el navegador dentro de un computador, accedía como cliente al servidor web que era el NodeMCU. Y que lo que hacía era recibir información que estaba en forma de lo que uno apretaba en el botón de esta página. Y lo que hacía era procesarlo encendiendo o apagando un LED. Entonces, como que hay un intercambio de información. Y lo que nos mostraba como intermediario era solo la página web que mostraba estos dos botones. Ahora vamos a ver la herramienta PHP MyAdmin. Yo estoy ocupando en este momento un servidor local. Un servidor local a través de XAMPP, también conocido como CHAMP. CHAMP lo que nos permite es crear un servidor dentro de nuestro computador de manera local. Usualmente un servidor tiene una ubicación remota. Un servidor es un equipo al que uno accede a través de internet y que esté en una dirección IP porque está en un espacio remoto. En cambio, aquí lo que estamos haciendo es hacer un servidor dentro de las carpetas de nuestro disco duro local. Entonces, funciona todo muy parecido, pero los archivos están todos dentro de nuestra red local y no necesitamos acceder a internet para poder trabajar con ellos. Este servidor de XAMPP tiene activado ya servicios de MySQL. Y cuando uno entra, hecho, vamos a entrar de nuevo. Vamos a entrar a localhost. Y pone PHP MyAdmin. Acá me aparecen, por ejemplo, todas las bases de datos que están localmente en mi computador por usarlo como servidor local. Y vamos a ocupar esta que dice Hola para crear una tabla que sería nuestra base de datos relacional con la que vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer una tabla que va a tener tres columnas y que se va a llamar datos. Aquí cada uno de las columnas va a albergar datos que van a tener... O sea, va a haber un campo. O sea, en las columnas van a tener un nombre que nosotros vamos a determinar. Vamos a determinar que la primera que va a ser a llamar ADC. Vamos a explicar ya por qué. La segunda se va a llamar VOLTAGE. Y por último, FECHA. Estos tres campos van a ser como parte de la información que vayamos a ingresar en cada columna, en cada registro que vaya ahí dentro de nuestra base de datos. A cada una de esas tenemos que asignarle un tipo de dato, al igual que una variable. Al final, cada espacio en donde se almacena un registro van a ser variables también. Y vamos a poner para... Tanto para fecha como para ADC van a ser variables tipo entero, pero para VOLTAGE va a ser un tipo flotante. Quizá algo les recuerde en la memoria que estemos ocupando estas variables, porque lo que vamos a hacer es ocupar a partir del mismo ejemplo que usamos con el NodeMCU y un potenciómetro, vamos a tomar esa información y vamos a enviarlo a una base de datos a través de la red inalámbrica. Pero esta vez, no con comunicación serial, o no solo con comunicación serial, sino que además vamos a ocuparlo a través de... de la red accediendo a un servidor web y que a través de un script en PHP se pueda enviar la información a esta base de datos que estamos creando. ¿Cómo se programa en PHP? Bueno, el PHP no tiene un programa en particular para poder generar código en él. Nosotros, por ejemplo, estamos ocupando Visual Studio Code porque es algo que se usa harto aquí en Innovacian, pero uno podría incluso ocupar un blog de notas para poder escribir código y después ocuparlo. Pero, ¿cuáles son las ventajas de tener un intérprete o un editor de texto que esté enfocado a la programación de que nos va a distinguir cada palabra según la función que tenga? Yo creé un archivo .php para que reconociera la sintaxis y me fuera mostrando más o menos cómo funciona. PHP tiene su propia sintaxis distinto a lo que hemos visto con Arduino y lo que podría ser cualquier otro lenguaje de programación. Pero, como con cualquier lenguaje de programación que tiene código abierto, ustedes pueden buscar la documentación. Por ejemplo, si buscan PHP, documentación, van a llegar a la página de php.net en la cual pueden encontrar toda la referencia que quieran con respecto a las funciones y cuál es la sintaxis para poder escribir en PHP. Lo que vamos a mostrar ahora es cómo funcionaría un código de ejemplo, que es el típico código de ejemplo que se ocupa al mostrar un lenguaje nuevo es cómo funciona un hola mundo. Este archivo, hello.php, está, si se ve aquí, la raíz, está en una carpeta en donde yo tengo alojado mi servidor local, que sería, yo creé una carpeta que se llama noMCU donde va a estar toda la base de datos y toda la información relacionada al proyecto en el que estamos trabajando. Y este código súper sencillo lo que hace es que, bueno, ya está listo, yo lo voy a guardar por si acaso y yo voy a entrar a él, ¿cómo entro a él? Estamos en localhost. Estamos en noMCU slash, ¿cómo se llama el código? hello.php Y lo único que tiene este código es que nos genera un hola mundo, genera un HTML, lo que decíamos que PHP toma, como que trabaja tras bambalinas con un servidor web y lo que muestra como salida para comunicación con un cliente siempre es una una página, un código en HTML para mostrar algo en una página web que sería en este caso un hola mundo. Para poder comprender mejor cómo funciona PHP tendríamos que ver el ejemplo que es lo que vamos a hacer ahora. Lo que queremos hacer es si vemos la presentación un poquito más atrás nosotros queremos ocupar nuestro dispositivo IoT que en este caso sería nuestro noMCU que de hecho aquí está que es la misma configuración que jugamos el otro día que sería nuestro noMCU con un potenciómetro conectado para ingresar una señal analógica que va a tomar como datos y lo va a enviar. Se van a ir a través de la red inalámbrica a un servidor que el servidor en este caso sería el servidor local que lo enviaría a la base de datos. Aquí en este caso estos dos elementos están juntos porque están dentro de mi computador. Entonces lo que queremos hacer es primero ocupar la librería de ESP8266WiFi que es lo que habíamos ocupado antes definiendo primero la contraseña de Wi-Fi que todavía no la cambio porque ya que teníamos otra clase más no se acaba nada con hacerme una nueva y vamos a ir explicando de a poco en qué consiste cada una de estas partes. Primero bueno usuario y contraseña de mi red inalámbrica host que en este caso va a ser la dirección IP del servidor. Como esta es una red local la dirección local es una IP local. ¿Cómo podemos conocer en el caso de de este ejemplo cuál es nuestra IP local? Si vamos a ejecutar dentro de Windows podemos bueno vamos a sacar un rato el MSI así que no nos estamos jugando tenemos cmd y ponemos ipconfig nos va a mostrar la información de las direcciones locales para este equipo o sea para mi computador y nos dice que la dirección IPv4 es 192.168.1.151 sería como la dirección de este dispositivo o sea que si dentro de la red local otro dispositivo quisiera acceder a este computador tendría que entregar esa dirección y eso es precisamente lo que queremos que el NodeMCU acceda a mi computador que va a estar haciendo las veces de servidor web y la comunicación con la base de datos entonces nosotros ponemos esta dirección ya que no estamos en todo un entorno seguro tenemos que definir otras parámetros como el puerto que vamos a utilizar y el watchdog que nos define como un tiempo máximo de espera para poder conectarnos y aparte vamos a tener este contador de milisegundos que va a ser como el tiempo máximo que vamos a esperar para aquí hacer un intento de conexión en void setup lo que tenemos es un una inicialización de la red wifi estamos intentando conectarnos entrando a un bucle que nos dice que mientras no esté conectado a la red de wifi va a empezar a imprimir puntitos entonces eso va a ser de ayuda porque vamos a averiguar la pantalla serial como para que el node mc1 nos dé información al respecto de que si está conectándose exitosamente a internet o no y aquí estarían como los mensajes que nos daría en caso de éxito una vez que salga este bucle mientras espera la conexión va una vez que salga nos va a mostrar este mensaje luego vendría lo que ya conocemos que sería la lectura de un valor de una señal analógica que viene a través de el puerto análogo 0 que ahora vamos a mostrarlo que sería el puerto análogo 0 que está conectado hacia ese cable amarillo de ahí tengo un poco de luz por la hora déjenme ver si puedo aquí tenemos el 9CU con un potenciómetro que tiene un cable conectado hacia el pin a 0 que es el que va a hacer una lectura de valor análogo y que lo va a poner dentro de una variable y luego lo va a comunicar dentro de la pantalla serial para que sepamos que está haciendo la lectura sin embargo después viene lo que nos interesa a nosotros que para poder entenderlo vamos a primero a volver a phpmyadmin aquí nosotros tenemos la tabla que habíamos creado no se había creado algo así nuevamente datos abc 0 voltaje número flotante y fecha como entero si bien existen aquí variables que están dedicadas para indicar fechas no vamos a entrar ahí todavía ya van a ver por qué ah recién me había faltado la parte de guardar entonces la petición creó una tabla que está acá que está en nuestra tabla pero que no tiene ningún valor para poder ingresarle valores tenemos que ocupar scripts en php entonces nosotros vamos a ver aquí aquí tenemos el código que lo que va a tomar datos vamos a sacar esto de nuevo que a través de un servidor web funciona a través del protocolo http que tiene instrucciones específicas para poder tomar información y también para poder entregarla las más conocidas son get y post y en este caso lo que hacemos es ocupar esta instrucción de acá que se llama get que va a esperar un parámetro de nombre volt echo acá se refiere a lo que va a mostrar en pantalla una vez que se que se ingresa algún dato y aquí están como algunas credenciales algunas variables que o sea algunas constantes que definimos para hacer para hacer comunicación con el servidor nos pide cuál es el usuario cuál es la contraseña cuál es el servidor y cuál es la base de datos a la que queremos acceder en este caso la base de datos se llama hola que es la que vemos aquí dentro del menú de administración de php y myadmin localhost corresponde al servidor local si es que esto fuera por ejemplo un servidor remoto tendríamos que tener la dirección de dónde está ese servidor remoto ya sea un dominio o una dirección IP y en cuanto a usuario y contraseña aquí champ el software que estamos ocupando para crear un servidor remoto siempre deja por defecto el usuario y la contraseña como root y sin ningún password pero en el caso de que este servidor tuviese credenciales de seguridad habría que ponerlas acá se define la conexión haciendo una función de dicen mysqlconnect en la cual se va a conectar al servidor localhost con el usuario y la contraseña que pusimos y aquí pone el or die que sería lo que mostraría en pantalla en caso de que fallase luego para especificar la base de datos que vamos a ocupar dice mysqlselect db conexión que sería como ocupando la información que sacó de acá arriba de conectarse un servidor con usuario y contraseña va a entrar a la base de datos hola que aquí fue un poco redundante pero yo podría poner aquí tanto como base de datos con la referencia que está acá como también podría poner entre comillas hola que es el nombre que yo sé que directamente es y también un mensaje de error en caso de que falle y nosotros vamos a ocupar fecha igual time en la cual esto nos va a retornar un valor que va a ser para referenciar el tiempo eso depende del servidor el servidor como que va a tomar la hora dentro del sistema operativo y lo va a devolver como que no no necesita de un recurso aparte para saber cuál es la hora porque php tiene la herramienta para poder obtener la hora finalmente la consulta que va a ser que vamos a hacer hacia la base de datos va a ser esta instrucción de acá que es la instrucción en sql en la que decimos que vamos a insertar dentro de la base llamada datos estos tres este registro que contiene un valor que se llama adc un valor que se llama voltaje y otro valor que se llama fecha que valores va a tener lo que nosotros pongamos como argumento o sea lo que reciba dentro de la instrucción get acá el voltaje lo mismo que recibe en volt y en fecha lo que nosotros definimos es la línea anterior que va a ocupar la función de php para tener un valor de tiempo y esto de acá es solo como puede que sea necesario pero va a ser para que le devuelva al que realice la comunicación una línea en el que nos va a decir si es que la comunicación se realizó o no dependiendo de si es que cada dispositivo que vaya a estar conectado al servidor pueda desplegar esa información puede que sea útil entonces nuestro NodeMCU se va a comunicar con esto pero nosotros también podemos hacerlo de manera manual este script lo que hace es comunicarse con la base de datos entonces nosotros podemos comunicarnos independientemente con ella ¿cómo se hace eso? sabemos que la dirección de esto sería localhost slash NodeMCU slash index punto php y para hacer este para ingresar los datos lo que se hace aquí es que dentro de esta dirección que vamos a ingresar ponemos los parámetros de la información que queremos poner ¿cómo funcionaría eso? un signo de interrogación sería ADC igual a 1024 ADC ampersand volt igual a 5.0 ¿qué pasó acá? recibimos un mensaje que nos dice el voltaje es 5 volts nosotros ingresamos una dirección web en la cual nos comunicamos o sea usamos el script index.php pero pusimos además unos parámetros estos parámetros son los que los que hacen que la función git que son las que están acá esto es lo que estaba esperando el script para poder ingresar la información que iría a la base de datos si se fijan la etiqueta que está acá ABC y volt fue lo que pusimos acá y no sé si ustedes lo han visto cuando navegan por internet de que muchas veces cuando nosotros ingresamos información ya sea en un formulario o la entrada a una página vemos esta clase de argumentos luego del nombre de la dirección de una página vemos toda esa clase de esa clase de información extra ah creo que no se ve se lo mostro ahí ahora sí dice index.php signo de interrogación ADC igual 1024 ampersand volt igual a 5 que significa esto que estoy dándole parámetros para que cuando se ejecute el script tome eso y lo ponga dentro de la instrucción git que va a tomar como información para incentarlo a la base de datos a través de la de la consulta que estamos haciendo y que devolvió como consulta el voltaje es 5 volts que sería el eco que está acá ahora esto no sólo hizo que nos devolviera este mensaje que está aquí sino que también ingresó un registro a la base de datos como vemos eso si nos vamos aquí a la tabla que creamos que dice datos ahora resulta que tenemos un registro acá un registro que dice ADC igual de 24 voltaje igual 5 y fecha nosotros no ingresamos ninguna fecha porque fue el script el que lo hizo el script fue el que hizo que apareciese este valor de acá ahora eso no es un valor de fecha que al que estemos acostumbrados nosotros podemos como les dije determinar un valor de fecha que sea como más legible y más entendible a simple vista pero requiere de algunos pasos extra y no quería como enredarlos más pero sepan de que este valor de acá es algo que el computador interpreta bastante bien como una fecha y se esto se le llama se le llama tiempo unix unix epoch también se le llama en el que es una es una secuencia de números que representa un instante de tiempo a partir que representa la cantidad de segundos que han pasado del primero de enero de 1970 nosotros como que para nosotros no es útil llevar la cuenta de tantos segundos pero para un computador sí porque puede rápidamente eso interpretarlo para saber qué fecha es entonces si nosotros tomamos el valor que tenemos guardado acá para fecha y lo ponemos por ejemplo en este conversor nos va a decir que este número es equivalente al 20 de octubre del 2020 entonces acabamos nosotros de ingresar a la base de datos que acabamos de crear un valor manualmente entonces el script en PHP es capaz de recibir información a través de distintos dispositivos que ocupan el script para mandar información podría ser yo manualmente que lo hice como a través del navegador web puede ser a través de un dispositivo o varios que realicen una secuencia de comunicación entonces lo que vamos a hacer ahora es conectar el 9MCU le vamos a cargar el código que tenemos acá aunque creo que ya lo tiene cargado pero por si acaso ah chuta me equivocé estaba poniendo el ejemplo del otro día este sí y está nuestro MCU que está conectado y está esperando que compile el programa para que lo reciba y está entonces ahora vamos a ver el monitor serie para ver si es que aquí efectivamente el wifi está conectado nos dice que la dirección IP es .1 .22 y aquí empezó a indicar el voltaje que recibe a través de la lectura análoga pero también nos envía todo todos estos reportes indicando de que efectivamente puede conectarse hacia el servidor y hacer enviar datos o si no acá al parecer ya lo ha hecho unas cuantas veces y lo que nosotros deberíamos ver en nuestra base de datos ahora son estos datos pero en nuestra tabla efectivamente lo que hace el código es que cada un segundo cada un segundo lo que va a hacer es que se van a recibir datos de la lectura análoga y se van a enviar a la base de datos y por ejemplo ahora está fijo el voltaje en 1.42 pero si es que yo modifico el voltaje acá el valor que recibió ahora es 1.65 y si yo lo modificara más ahora cambió ahora es 2.5 entonces estamos en tiempo real haciendo que nuestro NodeMCU envíe información de lo que recibe hacia nuestra base de datos dependiendo de la aplicación que quieran hacer no siempre va a ser necesario enviar información cada un segundo esto es solo un ejemplo pero por ejemplo si quisiesen hacer supongamos que en vez de un potenciómetro sea algún termómetro o algún medidor de pH podrían hacer podrían hacer que la lectura fuera periódica cada 5 minutos para poder hacer hacer un registro de toda esa información y lo que pueden hacer con esta información por ejemplo aquí mismo a través de phpMyAdmin pueden tomar esto y mostrar un gráfico existen distintas aplicaciones no solo para esta es una aplicación web pero podrían ocupar también aplicaciones de escritorio para poder ver la información de su base de datos y también que le despliegue esto de alguna manera útil o también generar una aplicación web que le muestre dentro de una página web el estado de la información dentro de su base de datos por ejemplo aquí phpMyAdmin permite mostrar dentro de este gráfico una si ponemos en el eje X la fecha y en el eje Y el voltaje efectivamente nos muestra como ha ido variando en el tiempo ah me equivoco está al revés eje X fecha eje Y voltaje ahora sí nos va mostrando cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo a través de cada lectura y ahí tomando la información para poder ocuparla de manera más útil entonces como ven efectivamente se logró crear un sistema que ocupa un dispositivo IoT y que a través de una red inalámbrica se comunica a un servidor y envía información a través de una base de datos ¿es esta la única manera de hacer comunicación por IoT? no esta es como la más clásica porque ocupa como la estructura tradicional en la que se comunican dispositivos a través de un servidor y una base de datos pero ahora para terminar les voy a comentar otra que ya existe que también como que se ha vuelto popular con el tiempo que sería MQTT es el Message Queuing Telemetry Transport es un protocolo de comunicación que fue hecho para IoT y que es comunicación de máquina a máquina que sirve para comunicar dispositivos IoT que al parecer fue hecho para trabajar en entornos que son muy limitados para trabajar con entornos que que puedan tener ancho de banda más limitado y que es muy liviano y aparte que es libre y este funciona con una estructura diferente en vez de hacer la estructura típica de cliente servidor y que servidor web y base de datos lo que hace es permitir una comunicación entre dispositivos IoT con un intermediario que se le dice broker entonces cada cliente cada miembro cada dispositivo IoT puede enviar o recibir mensajes y va a haber un intermediario que va a ser el que gestione esos mensajes bueno espero que con esta rápida repasada que hemos hecho en estas tres clases ya conozcan y estén un poco más interiorizados con lo que pueden necesitar para poder crear una aplicación de IoT si tienen cualquier duda cualquier consulta no duden en dejar en los comentarios y nos estaremos viendo una próxima vez hasta luego conozco Gracias.